¡Chao! Y me invitas, tú me dejarías a hacerme a tu palabra, a tomar el lugar donde me quieres hoy Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó Yo lo recupero, lo arrepato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo Hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió Me abre el camino, he decidido ser bendecido, mi tiempo llegó Abre hoy las ventanas en los cielos y llueva tu bendición Yo te escucho hablarme, tú me desafías a hacerme a tu palabra Y a tomar el lugar donde me quieres hoy Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó Yo lo recupero, lo arrepato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo Hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió Se abre el camino, he decidido ser bendecido Mi tiempo llegó Mi tiempo llegó Mi tiempo llegó Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó Yo lo recupero, lo arrepato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo Hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió Se abre el camino, he decidido ser bendecido Mi tiempo llegó 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 Padre amado Gracias, Señor ¡Yeah! ¡Yeah! Pues aquí seguimos con Kelly Ugalde Qué especial haberla tenido aquí en El Ascensor Escuchándola ¿Y algún mensaje que quieras dar para todos los que te estuvieron viendo, escuchando el día de hoy? Nada más que no dejen de depender de leer la palabra Nuestro México perece por falta de conocimiento No tengan sus Biblias empolvadas, por favor Es básico Que nuestro país se levante ¡Yeah! Exactamente Pues ahí está Y nuevamente, si les quieres recordar a toda la banda de El Ascensor ¿En dónde te pueden encontrar? Páginas de internet, redes sociales, etc. Bueno, mi Facebook es Kelly Ugalde Igualito como se escribe con Q de queso Con L-Y Ugalde, así como suena sin H, no Ugalde Bueno, hay como que rilluda, ¿no? Y luego, en el Bandcamp Donde pueden encontrar la música gratuitamente La pueden bajar en internet Pueden quemar CD Regalárselos a todo mundo Para que la Palabra de Dios sea expandida por todos lados Es KellyUgalde.Bandcamp.com ¡Yeah! Pues te queremos dar las gracias por haber estado aquí Por haber aceptado esta invitación de venir a El Ascensor Y que Dios te siga llevando de Ascenso en Ascenso Y siempre recibamos las buenas noticias de todo lo que está haciendo Dios contigo Gracias a toda la banda que estuvo aquí Y a las chicas que estuvieron cantando también Gracias a toda la banda del otro lado Seguimos de Ascenso en Ascenso aquí En El Ascensor ¡Yeah! Expande El Ascensor El Ascensor El Ascensor El Ascensor